Estamos a las puertas de un nuevo Festival Nacional de las Artes, un evento que mueve el arte y la cultura de nuestro país de forma masiva cada dos años y esta vez las sedes son Siquirres y Turrialba. Es tiempo del arte, es tiempo del festival. Por todos los caminos, la cultura está de fiesta en Turrialba y Siquirres. Los mejores conciertos, teatro, danza contemporánea, instalaciones, exposiciones, espectáculos de calle. Noveno Festival Nacional de las Artes, del 18 al 27 de marzo, Festival Nacional de las Artes 2011. Es tu festival. Alajuela, Cartago, Punta Arenas, Guanacaste, Limón, Heredia, San Carlos y la Región Brunca han sido las sedes de los festivales anteriores. La idea, como hemos mencionado, es promover el intercambio, la fraternidad y la cooperación entre artistas y demás instituciones públicas y privadas. Me encuentro ahora con Berni Abarca, quien es el productor general del Festival Nacional de las Artes aquí en Materia Gris. Es un placer para nosotros, Berni. Gracias por venir. Muchas gracias. Berni, contanos, ¿cómo ha estado el tema presupuestario para este festival? ¿Se sienten ustedes satisfechos desde la organización? Bueno, evidentemente es un presupuesto importante, sobre todo comparado con otros programas y con la circunstancia actual del país. Esto nos obliga a ser muy eficientes en la manera en que usamos los recursos y estamos completamente satisfechos porque sentimos que la distribución que se ha hecho ha sido lo más equitativa posible. Hemos abarcado la mayor cantidad de expresiones artísticas y la mayor cantidad de artistas también. Entonces, por ese lado, estamos muy satisfechos realmente con la inversión. ¿Qué aspectos, Berni, cubre la organización del festival a nivel presupuestario para los artistas? Ok, la inversión directamente sobre el área artística es sumamente importante. Nosotros hacemos una convocatoria, de ahí recibimos una gran cantidad de propuestas, las cuales seleccionamos o separamos en función de variables que una de ellas es el costo, evidentemente. En el caso de los espectáculos que se cobran, nosotros tratamos de satisfacer la demanda del grupo. En primera instancia se les paga los honorarios o lo que conocemos como el caché. Luego de eso, invertimos en todo lo que implica llevar los grupos a las sedes. Esto pasa por costos sumamente altos, por ejemplo, el trasladarlos a grupos de 20, 30 personas hasta allá, el darles los viáticos para que puedan comer y que puedan moverse en las sedes también. Algunos grupos se quedan, eso nosotros lo cubrimos también con este presupuesto. Y es importante también que algunos grupos que no cobran, pues sentimos la necesidad también de retribuirles de alguna manera su aporte al festival, su aporte solidario como artistas. Y en ese caso, nosotros trabajamos una estrategia para poder dotar de alimentación y refrigerios a los grupos, sobre todo muchos de ellos vocacionales, o estudiantes o grupos de la localidad. Bernie, ¿cuál vendría a ser la importancia de realizar el festival fuera del Valle Central, fuera del casco de la capital? Bueno, para esto, el programa Festival de las Artes como tal tiene dos áreas y es sumamente importante y queremos transmitir esto a la gente para que lo entienda. El Festival Internacional, conocido como FIA, es un evento magnífico y es un evento que tiene otras proporciones porque traemos muchos invitados internacionales. En el caso del Festival Nacional, es el evento más importante a nivel de nuestro país en términos artísticos. Nosotros sentimos la obligación de rotar este festival. Es por eso que se ha empezado a hacer en las provincias, en las cabeceras de provincias primeramente y ahora estamos trabajando a nivel de regiones. Hacemos un ploteo un poco de cuáles regiones o comunidades se han quedado más aisladas de otros festivales y en este caso hubo una importante revisión por parte del Ministerio y se decidió que Turrial Baix y Quibres, por cuestiones históricas, geográficas y sociales, merecían tener el festival y es por eso que estamos cumpliendo con uno de los objetivos más importantes del Ministerio que se refiere a la descentralización del acceso a la cultura. Tengo aquí a mi derecha también al productor literario del festival. Su nombre es César Angulo. Bienvenido, César. Hola Martín, hola a toda la gente linda de Materia Gris. Pues aquí muy contentos en el Festival Nacional de las Artes Turrial Baix y Quibres por el Camino Viejo. Contanos un poquito César, porque me parece que este Festival Nacional de las Artes tiene una particularidad y es que se le ha dado mucha más importancia que en otros festivales a la parte literaria. ¿A qué se debe esto? Ciertamente estamos muy contentos a todos los que estamos sumergidos en el mundo de la literatura, la poesía. La poesía ha estado como un poquito ahí marginada en algunos festivales, en el año anterior pues no hubo poesía en sí. Y este año la producción del festival pues yo creo que hay que agradecerle la importancia que le ha dado a esta parte del arte que ha estado poco marginada, pero también es parte porque los poetas siento yo que no han generado el espacio. Y pues esta vez muy contentos, vamos a tener más de 30 poetas, vamos a tener un certamen, se llama Semilla Literaria en Turrial Baix. Vamos a tener una plaqueta con la poesía de los recitales diarios para que la gente pueda llevarse los poemas de todos los poetas. Y muy contentos, hemos también tratado de que cada recital tenga un toque especial. Va a haber como poesía urbana, poetas jóvenes turrialbeños, los señores que han fundado, que le dieron vida digamos a la poesía en Costa Rica, en Turrialba, en la época de Jorge de Bravo. Entonces va a estar Don Marco Aguilar, Laureano Albán, Doña Julieta Dobles, Delia McDonald's, Arabella Salaverri y toda la cantidad de poetas jóvenes que hemos podido contactar para este año. Muchísimas gracias por su tiempo, César también. Muchas gracias. Bernie, tal vez una pregunta final, nos quisieras dar una invitación para la gente en el casco central y fuera de la capital también para que se acerquen y se apropien del festival para Matere Gris. Esa es justamente la palabra, apropiarse. Es importante que asistamos a las actividades que se programan desde el ministerio porque son actividades que se hacen gratuitas para toda la gente. Queremos que la gente se apropie del festival, que vaya, que lo viva, que lo disfrute, que sea algo reproductivo, que inspire. En ese sentido, les invitamos también a visitar la página web que es www.festivaldelasartes.go.cr donde estamos trabajando una nueva plataforma que nos permite interactuar directamente con la gente, con los artistas, con el público, darles información, que entiendan el contenido y que entiendan más detalles sobre el por qué hacemos este proyecto tan maravillosamente grande. Es tiempo del arte, es tiempo del festival. Por todos los caminos, la cultura está de fiesta en Turrialba y Siquirres. Los mejores conciertos, teatro, danza contemporánea, instalaciones, exposiciones, espectáculos de calle. Noveno Festival Nacional de las Artes, del 18 al 27 de marzo, Festival Nacional de las Artes 2011. Es tu festival. Así que ya lo saben, esta semana comienza el Festival Nacional de las Artes, todas las actividades son gratuitas, pueden encontrar información del festival en su página web y nos vemos en Turrialba y en Siquirres. No falten. ¡Gracias!